Yo estoy aquí como nuncio apostólico para comunicar a todos la cercanía y la bendición de Papa Francisco, que es un protagonista de la paz del mundo, un protagonista reconocido de la paz. El mundo necesita la paz, la paz es siempre un milagro, el milagro necesita personas que rezan por la paz, estamos aquí para rezar por la paz, necesita personas que sean protagonistas de paz, que dedican su vida para la paz. Y yo agradezco sobre todo al cuerpo diplomático, los embacadores y los miembros del cuerpo diplomático por su presencia, porque la diplomacia es sobre todo un servicio a la paz. Entonces, estamos aquí como diplomáticos para servir el diálogo entre los pueblos, entre los países, entre las culturas, también las religiones. Estamos aquí porque queremos también servir el bien de este país Venezuela. ¡Gracias!